La carne de estas ovejas y aldas de producción ecológica o las anchoas artesanales de esta conservera familiar serán algunos de los productos que podremos adquirir desde cualquier parte del mundo y con un solo clic gracias a la plataforma digital que está diseñando el Ayuntamiento de Colunga. Esta crisis ha supuesto un empuje cuantitativo y cualitativo a estas nuevas formas de comercialización, a la venta online, al teletrabajo y nuestra idea desde el Ayuntamiento es apoyar a nuestros pequeños productores. El proyecto está todavía en una fase inicial pero los primeros empresarios y productores colungueses ya han visto la oportunidad que les brinda el Ayuntamiento para formar parte de un mercado virtual en el que podrán comercializar sus productos de kilómetro cero sin salir de sus pueblos. Ellos crean la plataforma, nosotros solo tenemos que apuntarnos con lo cual nos lo dan todo hecho, no nos cuesta nada y es el momento de dar un empujón, hace mucho tiempo que el medio rural tenía que unirse para poder vender y bueno pues ahora que tenemos la oportunidad hay que aprovecharla. Para nosotros es mucho mejor porque cuando viene la gente de fuera o incluso la gente del consejo si quiere buscar algo pues dice a ver qué hago hoy, pues mira voy a hacer una visita a la conservera, sabes entonces nos viene muy bien para que tanto la gente del consejo como los turistas que vengan nos encuentren a la primera. La plataforma también promocionará los servicios que ofrecen todos los sectores empresariales del consejo colungues.